En estos días, bueno, toda esta semana durante estos últimos 14 días que han transcurrido, puede ser un poquito más, probablemente no tenga el tiempo muy claramente, pero desde que salió el caso Rochi RD, donde el Ministerio Público ha imputado al cantante urbano por abuso sexual y agresión sexual hacia una menor de edad, y también que trae consigo otra artista del género urbano, que es la joven Stacy Peña, que todo el mundo la conoce como la demente. Yo realmente no quisiera utilizar el nombre o el alias que ella tiene, prefiero llamarla por su nombre, Stacy Peña. Stacy Peña, quien ayer el Ministerio Público logró que se le impusiera tres meses de prisión preventiva y se le imputa de proxenetismo. Proxenetismo es que ella estaría siendo una de las personas que habría estado captando a menores de edad para entonces sostener relaciones sexuales con el artista urbano, pero también que estaría dando dinero a esas menores de edad y una serie de situaciones que es muy a priori yo abordarla al respecto. Sin embargo, algo que sí me ha llamado la atención y creo que es en lo que nosotros debemos poner énfasis, es como siempre, en la gente atacar o reaccionar a algo que como sociedad tenemos parte de la culpa. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque esta joven Stacy Peña, que hasta antes de ayer o en estos días, quien es su abogado, uno de sus abogados decía, mira, ella apenas ha cumplido 18 años de edad el mes pasado, es decir, que era una menor de edad cuando habría incurrido en los hechos que el Ministerio Público le atribuye. Y todo el mundo ha reaccionado, es una menor de edad, pero mira cómo ha hablado, mira dónde ha estado, pero mira el léxico que tiene y de hecho toman fragmentos de una entrevista que hizo en un programa radial donde cómo a la niña o esa adolescente hablaba o se expresó en todo este momento. Y quiero tomar esta parte porque si algo ha quedado demostrado en el caso de esa joven, independientemente ya de la parte legal, de la parte penal que el Ministerio Público está imputando, es que nosotros como sociedad debemos de sentirnos arrepentidos y avergonzados de lo que estamos enfrentando actualmente. ¿Y por qué lo digo? Porque esa joven que muchos dicen, no, es que no piensa como niña, mira cómo está pensando, es el fruto de lo que ve en su entorno, es el fruto de lo que sus padres, sus tíos, sus vecinos, los amigos, quienes están en el colegio, los maestros, o sea, es un conjunto de todo lo que ha tenido que vivir y todo lo que esa sociedad vive en el entorno social donde ella envuelve, refleja, qué es lo que ha aprendido, qué es lo que le han enseñado, cómo se ha criado, cómo es ese mundo. Eso es mucho de lo que nosotros como sociedad tenemos hoy día y que decimos, es que no piensa como niña, pero es que si el entorno donde vive no la está poniendo a pensar como niña, actuar como niña, actuar como adolescente, pues obviamente va a repetir esa conducta que está aprendiendo del adulto o de la persona probablemente de su propiedad que está junto con ella. O sea, no se le ha enseñado otra cosa, no se le ha visto otra cosa. Entonces, es muy bueno como sociedad nosotros ponernos solamente a cuestionar lo que ya tenemos como tal y no hacernos una autoavaluación de qué vamos a hacer para que adolescentes como ella, adolescentes como otros que están en los sectores populares, no caigan y no tengan ese estilo de vida, porque todos los repudiamos. O sea, nadie se siente orgulloso de que una menor de edad, una joven que apenas ha cumplido 18 años de edad, esté en las condiciones que está la joven Stacy Peña. O sea, nadie, ningún padre, ningún asociado, y más allá de quienes se están lucrando de esto, que en el mundo donde ella se envuelve, ¿por qué? Porque simplemente cuando nosotros lo vemos, lo aceptamos como un show, ya sea mediático, ya sea un show artístico, donde esté, nosotros no estamos atacando ese problema. Nosotros, al contrario, lo que estamos haciendo es reforzando esa conducta que mal está influenciando a los otros jóvenes. Y tomo esto de pie de amigo, porque quiero compartir con ustedes otra historia, que probablemente, probablemente, si no se actuara o si no se estuviese como se está en este momento, pudiésemos tener que probablemente estaríamos, futuramente, no digo en un tema involucrado con abuso sexual o proxenetismo, pero sí cuestionando qué está haciendo esa menor de edad o qué ha dejado de aquecer. Y yo estoy, me quiero enfocar precisamente a un caso que todos conocimos y que el Ministerio Público en su momento dio una respuesta hace ya un año, y me refiero precisamente a la niña Kisaira Mateo Oronzo. Usted no la va a conocer tan bien porque no se le habla por su nombre, pero yo le digo la tú, Kitty, y ya todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Y son de las cosas que primero es lo primero que debemos de cambiar. O sea, es a esa niña que nosotros estamos viendo, a esa adolescente que nosotros tenemos, vamos a tratarla, vamos a verla cómo es, para que no se pierda esa esencia. ¿Y qué pasó precisamente en el caso de Kisaira? Bueno, salió a los 11 años una chica con una mente brillante, con una capacidad de interactuar, con un acervo, o sea, con una conectividad que muchos adultos realmente lo quisieran. De momento sale parte de una canción que ella está filmando y te habla de pastillas de colores. Y todo el que sabe, o sea, todo el que está envuelto en este mundo sabe que cuando estamos hablando de pastillas de colores, estamos hablando de drogas, estamos hablando de estupefacientes, estamos hablando de sustancias prohibidas. Pero era una niña de 11 años que no sabía y la canción básicamente salía, decía, bueno, si te duele te vamos a buscar al doctor y te vamos a dar pastillas de colores, que creo que es más o menos así. Y se armó tal revuelo porque generó tal indignación, porque era una niña, una niña de 11 años, de 10 años en ese momento, 11, hablándote de algo que todos conocemos y sabemos que es contrario, o sea, por las diferentes implicaciones que tiene. Estamos hablando de drogas. ¿Y qué pasó en ese momento? Pues el Ministerio Público intervino oportunamente, qué bueno que en ese caso se pudo hacer, y esa joven fue abordada junto con su familia, se llamó a la mamá, se llamó a su manager, se firmó un acuerdo con la fiscalía, se comprometieron a tener cuidado en lo que esa niña está, en lo que tengan las canciones de esa niña, en las actuaciones que se están promoviendo, señores. Y en menos de, o en un año, puedo decirlo así, los resultados son diferentes, y diferentes a tal punto de que esa joven, esa niña de 11 años, se ganó un premio en un concurso de ciencia. O sea, usted me está entendiendo de lo que le estoy hablando, una niña de un barrio donde en sus canciones estaba hablando de temas de estupefacientes, estaba expuesta a los diferentes medios de comunicación, expuesta a un entorno que no le era favorable para su edad. Se toma a esa niña, se aborda de una forma correcta, se instruye a la familia, pero también se toma responsabilidad con el manager. Y esa niña que estaba estudiando y que está estudiando, ahora está en un colegio mucho mejor todavía, de donde está, al punto de que esa adolescente participa en una feria de ciencias de su colegio, y se gana el segundo lugar en una competencia de ciencia. Eso le dice a usted la importancia de abordarlo, pero yo, tenemos el video y vamos a compartir con ustedes para que se den cuenta de quién estoy hablando y de lo que le estoy hablando, y cómo las cosas, cuando se abordan correctamente, tienen resultados que son favorables para esta sociedad. Hola, yo soy Quisario Barreo, conocida por la comunidad y gané el secreto normal, en la feria científica del colegio de los chinos, y... ¿En qué fue que ganaste? Gané con el aparato circulatorio, trabajé mucho, muy difícil, para ganar, y tampoco... Este colegio hace lo mejor para que los alumnos tengan la mayor educación. ¿En qué tiempo estás estudiando aquí? Tengo un año ya. ¿Tengo un año? ¿Has aprendido mucho? Sí, he aprendido mucho, con la ayuda de la directora y los profesores. El aparato circulatorio permite el traslado de los distintos nutrientes. El aparato circulatorio o sistema circulatorio es un nuevo mecanismo de transporte interno que posee las distintas medidas del cuerpo del cerebro y que permite el traslado de los distintos nutrientes. Sustancias regulatorias, ejercicios químicas y otras sustancias a lo largo de los... fundamentales a lo largo de los organismos. Este aparato existe tanto en los animales vertebrados como los invertebrados, aunque no de la misma manera. El aparato circulatorio en el cuerpo humano incluye una muestra recta con puntos sanguíneos, conocidos como capilares, que se conectan por una mayor compuesta de venas y arterias. En el centro de todo, una bomba muscular es conocida como el corazón. Cuando nos cortamos o herimos, la sangre brota, la sangre se violenta por algún tramo usualmente menor de dicha reina. Por suerte, la sangre permite traslado a las células encargadas de preparar el tejido y de tener las hemorragias menores. ¿Permite tu nombre? La Cúquita. La Cúquita. Isairis Mateo, adiós la rosa. Segundo lugar en la Feria de Ciencia Marie Curse del Colegio Dominico Chino y ella está cursando el quinto grado de primaria. O sea, es una niña que nosotros la vimos cómo se expuso, cómo salía en los medios de comunicación en un entorno que no era de ella y, señores, yo recuerdo que en una de esas entrevistas que le hacían a ella como artista urbana se le preguntaba ¿qué tú querías? Y a mí eso no se me olvida y me marca y vuelvo y reitero de cuando estamos frente a una niña independientemente del entorno donde esté, usted se da cuenta que es una niña. ¿Qué querías? ¿Una Barbie? ¿Una muñeca? Pero estaba en el mundo urbano donde se le presentan cuchucientas cosas y se habla mucho de la ostentación de tener dinero, vehículo, que prenda, que artículos y que es lo que te pedía lo que pide un niño o un adolescente en esa edad. Entonces, es parte, gran parte de la culpa es de todos nosotros, de todos nosotros, de todo ese entorno donde está, de que no ha tenido, no ha tenido esa oportunidad porque a un año de estar en ese colegio y felicito a la gente, al personal de este colegio, los que llevaron la feria, pero los maestros y quienes están acompañando a esta niña porque señores, es que estamos viendo una balanza, o sea, estamos viendo lo que teníamos antes y hacia dónde nos estamos encaminando y con esto no le quiero decir la música urbana, yo no le estoy diciendo que es mal, yo no estoy cuestionando que alguien se dedique a música urbana, no, lo que yo cuestiono es la letra, lo que yo cuestiono es la exposición que tengan nuestros niños, lo que yo cuestiono es todo ese aparato que me va a sacar a un niño de la escuela, que me va a sacar a la niña de la escuela, que me le va a sacar del entorno donde tiene que tener protección para usted exponerla, a usted exponer las situaciones lamentablemente como está la joven Stacy Peña que ahora está en prisión preventiva, ¿por qué? porque no hay nadie que la abordó, no hubo alguien que no tiene tuvo ese abordaje en el momento adecuado, independientemente usted puede escuchar y ve y busca los videos de Stacy Peña o busca los de Chris Aidy cuando estábamos hablando antes de este concurso de ciencia, cuando usted las escucha hablar, usted se da cuenta y dice es que son muchachas que no están siquiera razonando lo que te están planteando, no están analizando en su justa dimensión las consecuencias de las cosas que están diciendo, no miden el nivel de impacto de las cosas que le dicen ¿por qué? porque un adulto, una persona que ya razona y que tenga todos los, como decimos popularmente su juicio cabal, claro hay adultos que se comportan como niños que tampoco vamos a ser como demasiado ilusos pero cuando usted la ve hablando te dicen es que no miden o sea no tienen la dimensión de lo que están hablando porque básicamente están hablando como adolescentes, básicamente están hablando como niños, básicamente están hablando con gente como personas que no tienen experiencia, no tienen la experiencia, no saben medir las consecuencias de sus actos, entonces como sociedad señores, es lo que a nosotros nos toca ahora mismo, es lo que a nosotros nos toca hacer, es lo que a nosotros nos toca cuidar, es lo que a nosotros nos toca abordar, no es solamente dejarlo a la familia, hay un problema grandísimo, la familia monoparental, solamente está la mamá o la niña está simplemente con la abuela y la abuela no puede atender porque tiene otros muchachos más, pero si nosotros nos comprometemos y está como un entorno social de protección a esos niños, señores, hay cosas que las atacamos desde el primer momento y no cuando ya ocurre un hecho que lamentablemente todos estamos cuestionando, porque es muy fácil usted reaccionar después de, pero que se hizo antes de, cual es la responsabilidad que como en nuestro entorno estamos asumiendo y yo lo puedo decir porque a mí me ha tocado defender casos de niños, niñas, adolescentes y recuerdo que mi abuela me decía Ogla, por favor, o sea, no te metas en ese lío y yo entendía, decía, es que a mí no me importa porque es que el interés superior del niño está por encima de cualquier cosa y eso es lo que muchos adultos y toda la sociedad deben entender, o sea, no es cuestión de que vamos a dejarlo porque es un tema solamente de papá o de mamá o de la abuela o del familiar, es una responsabilidad de todos, señores, porque la cosecha de lo que después ocurra nos va a afectar de una forma u otra a todos, a todos de una manera u otra, entonces, tenemos que trabajar en esa parte de abordar con esos niños, esas adolescentes, esa gente que va creciendo y que usted lo ve que no va por buen camino, pues entonces, ponga su granito de arena a cambiar eso porque si con Chris Seidy pasó eso y está pasando y yo quisiera que siga pasando y que luego la veamos como una gran profesional que se gradúe en una carrera ya sea técnica o ya sea licenciatura o doctorado o lo que ella decía hacer y que también pueda dedicarse a su música, o sea, lo que le gusta, el mundo del arte, pues que lo haga perfectamente, pero vamos a darle la base para que lo haga y que cuando nos represente o cuando esté en la palestra internacional, usted se sienta orgulloso de decirlo porque al final, de una manera u otra es la sociedad dominicana como tal a la que nosotros vemos. Cuando falleció Johnny Ventura todos estábamos orgullosos de hasta dónde llegó el legado de Johnny Ventura que traspasó las fronteras dominicanas, pero Johnny Ventura fue una persona que estaba preparada y que trabajó y que tuvo esa oportunidad. Entonces, con esas mismas niñas y en el mundo urbano lo pueden hacer perfectamente, pueden llegar a otros continentes, pueden llegar a otros países y dar un mensaje completamente distinto al que estamos viendo hoy en día, pero si ellas reciben la instrucción pero también el acompañamiento necesario. Básicamente es lo que yo quise compartir en el día de hoy con ustedes, de más allá de ver la parte de la medida de coerción o de la parte que se cuestiona con relación al delito, es ver esos dos escenarios que tenemos. Son, en un momento, la joven Peña era menor de edad pero fue una adolescente con mucha carencia y limitaciones y también tenemos a Criseidi que con 11 años estaba por un camino del que todos estábamos cuestionando y fue rescatada y estamos viendo los resultados entre uno y otro. Una que está en una escuela ganando un concurso de ciencia y otra que hoy en día la tenemos en una cárcel en prisión preventiva. Entonces, ¿qué es lo que como sociedad nosotros queremos? Es la pregunta con la que yo los dejo y me quiero ir a la pausa.